La sede de la Asociación Hermanos Saís acogió a una representación de los trabajadores de Palma TV para realizar el balance del año 2020, con la presencia de Elizabeth Cainé, miembro del Buró Municipal del Partido, y Sheila Catat, directora provincial de la Televisión Santiagoera. La lectura del informe que recoge los resultados y dificultades en los que hay que continuar trabajando fue realizada por Maite Cabrera, directora del Telecentro Palma TV. El debate se centró en las diferentes aristas que hay que atender para elevar la calidad de la programación. Se reconoció la labor de los realizadores para mantener informado al pueblo y se evaluó cómo elevar la eficacia informativa. Por parte de la Dirección Provincial de la Televisión, se destacó el desempeño de Palma TV en este año y fueron reconocidos los departamentos de Administración, Programación y el Grupo Informativo. Las conclusiones estuvieron a cargo de Senaida López, funcionaria del partido, que convocó al colectivo palmero a superarse y a seguir en la preferencia del público. Rosalina Tamayo Arañó y Miralis Despaine Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.